...poco más de sus mil habitantes, llamada Ocaya. Coajada de iglesias incontentes, como el de Santa Clara, el orden de San Francisco. Edificio de un estilo característico de la arquitectura castellana, es una nave rectangular de un solo tramo y alta cúpula semi-histórica. O como este monumento histórico nacional, el convento de las Carmelitas Descalzas de San José, de estilo renacente. La iglesia fue inaugurada en el siglo XVII siendo su priora y maestra de novicias, Sor Beatriz de Jesús, sobrina de Santa Teresa. Y su fundadora, Doña María de Baján, la esposa de Don Alonso de la Orpilla, autor de la Araucanía. Cuando se contemplan estos tejados, estos muros, estos balcones que aliando el hierro y la madera forman tan hermoso como un punto artículo fundamental, no puede uno por menos de asombrarse de que Ocaya sea popular casi exclusivamente por su centro penitenciario situado a las afueras de la población. Cuando esta muy noble, muy leal y coronada Villa de Ocaña, encierra tan magnífico acervo de arte, historia y cultura. En el siglo XII, el reino de las Carmelitas Descalzas de San José, de estilo renacente. A salida la telécho, en este lejos vas a salir. A salida la telécho, en este lejos vas a salir. ¿Qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? Los lunes hay mercado en la plaza y hay oportunidad de encontrar algo nuevo que seguramente no se necesita tanto y que parece más barato que lo que venden en la plaza. Es como las rebajas en los grandes almacenes, pero al aire libre. Aquí no se viene solo a comprar. Se charla, se mira, se pasea, se toma el sol y sobre todo se disfruta del tiempo. ¿Qué es un ángel precioso? Sin prisa, sin ajetreos, sin agresividad. Es una vida más humana, más comunicativa, más real. Más en comunidad que en la idealizada gran ciudad. Cuando acaba el mercado hay que limpiar la plaza, retirar los papeles, las cajas, los restos de verduras, para que todo vuelva a la normalidad y la vida pacífica se adueñe de nuevo de aquel bello recinto. Ha pasado mucho tiempo desde que aquí se celebraban justas y torneos. Los tranquilos o portales están formados por 70 pilares de filería almohadillada procedentes de las cánceras de Colmenar, sobre las que descansan arcos de medio punto de la silla, el número de 18 en su fachada más larga y uno menos en la otra. Estas galerías que protejan al viandante de la lluvia en invierno y el sol en verano albergan y dan cobijo a toda una variedad de establecimientos. Comercios, bares, tiendas, cafeterías, estancos y hasta alguna firma de sonidos. La plaza se proyectó en el siglo XVI, pero no se comenzó hasta el XVIII reinando Carlos III. Se construyeron sólo tres fachadas, pues, norte y sur, por este orden. Y no se cerró la plaza hasta 1961, con motivo de la aprobación canónica de la Virgen de la Ordemén, patrona de Tania. Estas guardillas que la coronan han podido contemplar múltiples hechos históricos. En 1820, el general O'Donnell proclama la constitución de 1812. En plena guerra de la independencia tras la batalla de Ocaña, el general Francis Schultz cañonea la fachada que ocupa el ayuntamiento, destruyendo la mayor parte del antiguo histórico de los occidentales. En 1838, en 1838, hoy en misa en esta plaza, doce mil soldados al mando del general Esparter. Tantos y tantos y tantos datos de la historia de Ocaña, que se remonta al siglo VIII a.C. Sus primitivos moradores, los Olcades, fueron dominados por los celtas y desde entonces, por su estratégica situación, fue paso obligado de romanos, y modos y ados. La llamada Fuente Nueva fue declarada Monumento Nacional en 1976, y es un bello ejemplar de la arquitectura renatista de Julio Herrera. Su diseño se atribuye a Juan de Herrera, el gran arquitecto de Felipe II, autor del Monasterio de la Historial y el Palacio de la Fuente. La fuente propiamente dicha, tiene una fachada de 55 metros, con una galería de piedra de 20 pilastras toscanas de sillería. Los muros interiores son de ladrillos, y forman bellos arcos y bóvedas de medio punto, que cubren completamente la galería, por la que corren, en dos tarjeas, las aguas que provienen de ambos lados del valle. En su tiempo, el agua manaba por estos diez cañas. Hoy en día, un insignificante chorro de agua en la parte de los lavaderos, es el único testigo de aquella antigua riqueza. Hace cuatro siglos, el agua que rebosaba, era conducida por estos canales, hasta los dos grandes pilones, que servían como lavaderos, pudiendo hacer uso de los mismos, hasta 300 mujeres al tiempo. Seguramente ellas consideraban el colmo de la civilización, el tener a su alcance este agua limpia, que emanaba constantemente, y que les evitaba el tener que acarrear pesados cántaros hasta su casa. La estrecha y umbría calle de Lope de Vega, nos conduce hasta una plajuela, donde se encuentran dos importantes e históricos monumentos de la vida. El antiguo colegio de la Compañía de Jesús, y el rollo de justicia, o picote. En la parte más alta de esta columna del siglo XV y del siglo Gótico, hay una especie de templete de ocho columnas de esmerada decorada. En su piedra carcomida por el paso del tiempo, hay profusión de detalles a base de collarines de camión, en su parte más alta, capítulos de las columnas, y base del libro. La importancia de este monumento, radica en haber sido levantado, en memoria de la confusión del título del libro. Muy probablemente, es el primer rollo de justicia, que se erige en Castillo. El pueblo llano, con mayor sentillez, le llama simplemente la picota, y es muy posible que para tal fin, fuese utilizado antaño, en alguna ocasión. Junto a esta columna gótica, y formando un estético conjunto, se encuentra un edificio que data del siglo XVI, y que en un principio fue colegio de la Compañía de Jesús, coronado por una impresionante torre de Déjar, rematada en un templete abierto de planta o chaval. Los tres tramos de que consta esta torre de la Lugia, y más postería, albergan alrededor de la villa, y en otro tiempo, la campana, que hoy se encuentra en la Plaza Mayor. Bajo un gran casetón, con escudo heráldico planqueado de jarrones, se asienta la portada en piedra, formada por orden górico afilastrado completo, con maravillosa reja de hierro colado. Este edificio, tras la extrusión de los jesuitas por Carlos III, fue cuartel de caballería y escuelas públicas hasta 1832, en que la Sociedad Benéfica Dramática de Antaña, lo transformó en teatro. Se le llamó Teatro Principal. En su poco más de siglo y medio de existencia como teatro, ha sufrido diferentes transformaciones. En 1945, se hundió la primitiva decoración, dando paso a otra más moderna y de mayor apoyo. 29 años más tarde amenazaba ruina, y la Sociedad Benéfica Dramática tuvo a bien cedérselo al ayuntamiento. Se procedió a la total demolición del teatro, que ya se conocía con el popular nombre de Lope de Vega, y en 1986, se inauguró este magnífico y elegante coliseo que cuenta con un amplísimo escenario, soberbios camerinos e instalaciones. entre el patio de butacas, piso alto, alto, alcanza un aforo de 604 localidades. Música 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 Los dos virtuosos palcos han conservado en sus techos los frescos originales, en una muestra de buen gusto y respeto a la cultura e historia de esta vida. Música Música Solo queda en pie, y en muy precarias condiciones de conservación, su torre de campana, construida en el siglo XVI. Música De estilo herreriano, con detalles caterescos, consta de cinco pisos divididos en tres grados. Música El ilustrísimo ayuntamiento, ha dispuesto su remodelación total. Música Los vecinos de Ocaña, han cuidado de que las nuevas construcciones no desentonen con el conjunto tan numeroso de edificios que integran su patrimonio cultural. Música Como este palacio de los Cárdenas, de planta rectangular de grandes dimensiones. Música En su fachada, se entremezclan el gótico tardío, con el mudéjar y otros estilos. Sobre su portada gótica, entre los adornos en bajo relieve, campea una gran S, como las que figuran en la bordura del escudo de los Cárdenas. Música Actualmente, pertenece al Ministerio de Justicia, que lo ha restaurado totalmente, con muy buen criterio y gran desembolso económico. Música Proliferan en todo el palacio, variados y artísticos artesonados, así como decorados góticos mudéjares, que adornan puertas y ventanas. Música Estos cuidadosos trabajos, en yeso y madera, eran realizados en su tiempo, por aquellos maometanos sometidos en la reconquista. Música La palabra árabe, udejad, de donde proviene el término mudéjar, significa sometidos. Música Protegidos por Alfonso X el Sabio, enamorado de la cultura maometana, los dignifica, unifica, su legislatura y establece centros de estudios árabes en Murcia y Valencia. Música Al llevar a cabo la restauración del palacio, con muy buen criterio, se conservaron colgados de una pared, como una relicia del pasado, restos del antiguo artesonado, para que se pueda admirar la percepción de aquel trabajo antiguo, se pueda comparar con el resultado tenido en su reconstrucción. Música Junto a los grandiosos artesonados de la galería superior, se pueden admirar otras impresionantes muestras del trabajo de aquellos esforzados artíficos. Música Esta escalera de peldaños de piedra de una sola pieza, está protegida por una balaustrada, construida con una sola losa de picharra, con artísticos calados de dibujos y detalles cósmicos. Un bello patio rectangular formado por dieciocho columnas octagonales de piedra de estilo Budéjar en cada piso, y forma un claro y limpio espacio que transporta al espectador a otras épocas de pasado esplendor. Música Los vecinos y el ayuntamiento de Ocaña han sabido conservar la tradición y el buen gusto por el hierro y la madera, y sus calles se encuentran llenas de muestras de esta tradición que pone de manifiesto el orgullo de los ciudadanos por su historia y cultura. Música El convento de Dominica de Santa Catalina de Sena, de estilo relevantemente renacentista, es una construcción del siglo XVI. Fue convento de Samuel Aventura, de la orden franciscana. Más tarde, se utilizó como fábrica de baldotas finas durante seis años, pasando luego a ser morada de la orden de Santo Domingo, y por último a esta congregación de Dominica con el nombre de Santa Catalina de Sena. Música La histórica iglesia de San Juan Bautista de Ocaña, tiene reminiscencias góticas y juvejares mezcladas. Música El fervor popular, hace de las imágenes que alimentan su fe, y de los retablos neoclásticos y barrocos que los albergan en su punto central de su vida. Música Los mármoles, los orados, las distintas advocaciones y toda la iconografía que acompaña al culto, acaparan su atención y crean el clima necesario que una iglesia necesita para servir como templo, como lugar de recogimiento, de habitación y rezo. Música Pero entre estos muros, también tuvo lugar uno de los hechos históricos más relevantes de la historia de Ocaña, y trascendental para el desarrollo de la historia del país. Música En esta iglesia de San Juan Bautista, la reina Isabel de Castillo, tras una serie de promesas que el rey Fernando de Aragón le había hecho a través de mensajeros, afecta formalmente, ante muy pocos testigos, el compromiso de contraer matrimonio con don Fernando. Música En un solar, propiedad de doña Leonor de Tobar, y un terreno cedido por la reina doña Juana, madre del emperador Carlos I, se empezó a construir este congreso. Música Se terminaron las obras en 1542. Música Música Música